A ver vecina, listo vecina, ya va, el pnico, voy a agarrar un vaso de acá, cada vaso tiene un número y es la cantidad de cosas que voy a agarrar, hay dos vasos que están premiados con estas dos bolsas de mercado, vamos a ver que le toca pues, suerte, vamos a ver, dos cosas vecina, lo que usted quiera, vamos, uno y dos, eso fue, siguiente por favor, ahora si, déle duro. Vamos a ver, 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 a la fila otra vez, si, siguiente por favor, háganle vecina, si, solamente, vamos a ver, y es más allá, vamos, usted que va, usted que va, ese, vamos a ver, dos cosas vecinos, que usted desea, dos cosas, uno y dos, eso fue. Por favor, un vaso de allá vecina, vamos a ver que le toca, dos cosas vecinos, vamos a ver, vamos a ver, un vaso de allá, cuatro cosas vecinos. ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos a empezar lo que ustedes desean. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso fue! ¡Tres! ¡Vamos a ver! 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 ¡Facilitos! ¡Un paso allá! ¡Vamos a ver qué le toca! ¡Tres cosas, mi amigo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡A la rego para la cara! ¡A la rego para la cara! ¡Vamos! 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 ¡Un paso allá! ¡Mercado! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Se ganó el mercado! ¡Eso! ¡Se ganó el mercado! ¡Vamos! 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 ¡Toma que ya te lo vas a dar! ¡Tongan paso, vecinos! ¡Tres cosas, vecinos! ¡Ustedes se llevamos! ¡Uno! ¡Aa! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eso fue! ¡Siguiente, por favor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Un vasito de acá, por favor! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por favor! ¡Solo dar la vueltita! ¡Vamos! 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 Un paso de acá, vamos a ver estos dos, tres cosas, Lucina, lo que ustedes desean, vamos, uno, dos, una cosa, tres, 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 tres. Eso es bueno. Vájate, André. Solo denle la vueltita. Venga, acá, 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 denle acá. Eso es todo. Y un paso allá, uno de estos dos. Dos cosas, Lucina, lo que ustedes desean. Vamos, uno, dos, eso fue. Vamos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Venga, aquí me voy a decir. Hola, Filipa. Vamos, por favor. Solo el de los cinco. No, tranquilo. Ahí está, un paso de eso. Uno de estos pasos. Dos cosas, Lucina. Dos cosas, Lucina. Uno, dos, eso fue. Mamá. Mamá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí está, Lucina. Ahí está, Lucina. Raya, háganlo otra vez. Uno. Eso. Un paso allá, por favor. Tres. Tres cosas. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Eso fue. ¿A qué paso le tocó? Mercado. Se ganó el mercado. Se ganó el mercado. Perfecto. Listo. Subiente, por favor. Vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa nada más? Ay, pues. Colega, tío. La milita otra vez. Subiente, por favor. Vamos a ver Vuelve y juega duro Vuelve y juega Vamos a ver Vuelve y juega El único negativo es este Ahí está Un vaso allá Cuatro cosas Lo que quede ser Uno Dos Tres Cuatro Siguiente por favor Ángale Como usted quiera Un vaso allá Como usted quiera Dos cosas Tres Dos cosas Vamos Uno Uno Un vaso Un vaso Le tocó aquí el vaso Dos cosas Ustedes Un momento Eso fue Ah, la arepa Siga Aquí, aquí, aquí Duro Eso, eso, eso Ahí está Cuatro cosas Cuatro 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 cosas Uno Dos Gárrala Son dos Tres Mariela Ajá Promasa, promasa Listo Un vaso Un vaso Vamos Vamos Cuidado Siguiente por favor Nada Quiero Ya cambiaste Vuelve y juega 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 Vuelve y juega